Ronaldo 99 nunca me falla, ya van varios años donde me encuentro con su versión TOTS a lo largo de un pack opening en esta época de TOTS Amigos, lo que sucedió ayer en Twitch fue otra noche mágica Los invito a darle like, suscribirse que me ayuda muchísimo a seguir creciendo Y que me dejen en los comentarios cual fue el mejor TOTS que ustedes paquearon Si, sucedió anoche en Twitch Y hoy a la noche voy a estar prendiendo directo en Twitch jugando FUTCHAMPION Porque volvemos a tener recompensas de TOTS ULTIMATE Así que en la descripción, primera línea, tenés mi Twitch Te espero, vení, seguime, es gratuito y lloramos juntos Vamos a sacar la música porque después para subir a Messi, subir a Messi con copyright es un dolor de verga Es un dolor de verga Si te toca la pulga rompamos a McDonald's Mi sueño, mi sueño de verdad lo digo Mi sueño es que me toque Messi ir al obelisco y saltar arriba del techo que ya no está más del McDonald's Vamos a tocar este que es el primero Se viene, se viene el enano ¿Sabés que lo sentí? Enano y Giar Argentino y... Ay, 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 bueno, bueno, el primero Trencitas están los últimos, eh? No son últimos Ah, tenés razón, son de todas las ligas Vamos bien, extremo derecho Estamos bien Son tres Tots asegurados Quedan dos Tengo los tres rojitos Y tengo también los tres Tots transferibles del sobre Pero un enano me va a tocar acá Despídense de la virginidad Ese falso chistecito barato que tienen Se termina acá Giles El anterior es completamente F Este, este, este no Por favor que te salga Por favor, claro que me va a salir Emi, Emi Motomoto Te lo dedico a vos, papu Hoy me sale el enano Enano Enanito ¿Sabes los 97 dignos que hay? ¿Los 96 dignos que hay? ¿Los 95, 94 dignos que hay? Y me toca esto, bludo Un arquero Ya habíamos abierto los tres Tots de las grandes ligas Nos quedaban los rojitos Y los tres Tots de Elite 3 La gente me pidió que me cambie la camiseta Por lo de Argentina Como para llamarlo al enano Y esto pasó Se vienen los rojitos Es hoy, eh ¿Viste cuando decís? Es hoy Así, sin tocar nada Enano No viniste nunca Nunca Ni en el juego del mundial viniste Never Solamente los Game Changers Y estos sinvergüenzas me dicen que no vale Vení hoy Colorado hermoso Es hoy, eh Es hoy, eh Me voy a elegir a Carvajal Porque lo quiero probar Visualízala Carta roja Extremo derecho Noventa y nueve Noventa y nueve Noventa y nueve Noventa y nueve El enano Te desviribás Visualízalo Se va Visualízalo Es hoy Es hoy ¿Cuándo es? Hoy ¿Cuándo? Hoy Yo tengo ganas Un día voy a hacer Silo inmóvil Silo inmóvil ¿Sabes lo que debe costar Darlo vuelta a Silo inmóvil Toti Tots ¿Sabes lo que debe costar? ¿Cuánto tiene agilidad? ¿Tres? Agilidad 87 Debe ser un tanque Igual voy a elegir acá Por medio Y por bandera Vámonos Enano Tú que naciste Oriundo en Rosario Y con esa Con esa zurda Nos enamoraste Nos hiciste Vetejar cada uno De tus logros Récords Te invoco Te pido Que vengas Es el momento La Play 5 Está en camino Y necesito romper Esta virginidad Ellos 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 Todos ellos Me cargan ¿Es sin borra? Si Me saco la borra Si es la borra Me la saco Te pido por favor Te pido por favor Si me tocas Me voy a pelar Me tocó el enano ¿Alguien sabe Si yo mencioné La palabra Messi O solamente dije Enano Porque Kimmich Mide unos 76 Enano es hoy Enano es hoy Si vos tocas acá Qatar es nuestro ¿Si? Este pelito Este jopo Es tuyo ¿Si? Me tiño Me tiño Me rapo Me rapo Y me tiño ¿De qué color? Ponga un color en los comentarios ¿Qué color? ¿Qué color? Vale Sentí Sentí algo en el pecho No sé si es dolor No sé si es dolor O gana de llorar Luis Alberto 97 Para, para, para 97 97 No, no, no No es F No es F Porque abajo Abajo puede estar Tranquilamente Benzema y Sancho Benzema y Sancho Uy Luis Alberto Las nolas que tenés De jugar conmigo La concha de tu hermana No es F No voy a tocar nada Hasta que se vaya solo ¿Dónde están los Cops Ultimate? Acá están A ver Te pido por favor Por favor La F Estaba Re contra Re confirmada El directo estaba Nada de terminar 1700 personas En vivo Record en mi Twitch Te espero a que me sigas Y llegó un amigo mío Hincha De Racing Paleta Eternamente agradecido Y me dice Seba No querés abrir Mis rojitos Y mi sobre De Elite 3 Y dale Y pasó esto Ronaldo 99 Jamás Me falla De verdad lo digo Me encantaría Que a Paleta Le salga Ronaldo Messi Neymar Mbappé Lo que quiere Yo quiero A Benguer Uy boludo Mirá estas 3 media De comienzo Boludo Olak ya lo tengo Así que Y móvile Por favor Enano Dejame romper los huevos No se hasta en este No se hasta en este Oh Kimmich 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 De verdad Muy bueno Vale ¿Qué es eso? No lo voy a usar Así que dame a Luis Alberto Para mí Sí A ver cuánta plata Puedo recaudar Tráeme suerte Mirá la cámara Agrandate la cámara Rezale a Messi Algo de eso Boludo La puta que te parió Hacé lío con ese sobre Hacé lío Querido enano Seguramente hasta ahora Ya estás durmiendo En tu cama Con tus hijos Doviado Con tu familia Y de este lado De este lado del océano Te invocamos Te pedimos que vengas Confiamos en vos En tu sur En tu familia Enanto En Tiago Mateo Ciro En tu perro Al cual vimos crecer Jugar con vos a la pelota Soy amigo del culo Yo le con el setup Le armé Las galletitas De su cumpleaños Faltejo Vení Vení No te cuesta nada No te cuesta nada No es mi cuenta Porque conmigo Sé que tenés algo personal Es la cuenta De paleta Un amigo Incha de Blanquice Amante El capitán del espacio Agüero dijo Que le gusta El capitán del espacio Si acá sale Messi Es mi peor año No hay No hay Hay No hay No No con la de Racing Boludo No lo puedo creer No lo puedo creer Boludo Transferible 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 Con la de Racing Para que no me den las manos Pero si Transferirle Como llegue a tocar el enano Atrás La concha de tu madre La concha de tu madre Chicos, portugués era el, ¿no? Gracias Gracias O sea, mínimo ya se llevó ¿Cuántos millones de monedas, paleta? Gracias 5 millones, así cada uno te riza 5 millones de monedas Atención No, 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 no Es caliente No No digan nada No digan nada, no digas nada, palé No digas nada que no se está viendo, palé Acabo de quitar la capturadora No, pero pará No, es maldad Hay otro 99 adentro Hay otro 99 adentro No puedo creer Que haya salido Acá Paleta, miento si hay otro 99 adentro No, no, hay otro no Hay otro 99 adentro Paleta, gracias por la confianza No puedo creer haber sacado un doble 99 adentro No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!